¡Qué bonito despertar cada mañana y saber que tú me quieres todavía! Darte un beso y asomarme a la ventana, pa' decirle a todo el mundo buenos días Me levanto cuando el cuerpo me despierta, un café bien calentito lo primero Los piropos y las risas en la mesa, y otro beso pa' decirte que te quiero Y otro día más que nos queremos, otro día más que estás conmigo Otro día más que nos sabemos, si hoy es lunes o el domingo Y otro día más que nos queremos, otro día más que estás conmigo Otro día más que nos sabemos, si hoy es lunes o el domingo Nos cogemos de la mano y paseando, nos contamos las cositas del querer Y la gente que nos mira murmurando, de la envidia va rabiando, que pa' qué Y nos vamos a la casa con la luna, que se queda en la ventana a vigilar Las estrellas van pasando una por una, que serán los besos que te voy a dar Y otro día más que nos queremos, otro día más que estás conmigo Otro día más que nos sabemos, si hoy es lunes o el domingo Y otro día más que nos sabemos, si hoy es lunes o el domingo Y otro día más que nos queremos, otro día más que estás conmigo Otro día más que nos sabemos, si hoy es lunes o el domingo Y otro día más que nos queremos, otro día más que estás conmigo Otro día más que nos sabemos, si hoy es lunes o el domingo Y otro día más que nos queremos, otro día más que estás conmigo Otro día más que nos sabemos, si hoy es lunes o el domingo Otro día más que nos sabemos, si hoy es lunes o el domingo Vuelo y el domingo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video